Hola, hola, buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo han amanecido por allá, mi gente? Espero que con frío, ¿verdad? Porque el frío está en todos lados. Porque aquí nosotros ya estamos con frío en la mañanita, desde temprano en la noche. Porque como ya ahorita ya son los llenos de Navidad, ¿verdad? En diciembre dentro el frío más heladito. Así es que aquí así estamos nosotros, con un frío bien delicioso, que para bañarse... Hay que calentar. Hay que calentar agua, porque si no, no aguantamos el frío, mi gente. Pero bien, yo espero que esté calentadito. Es verdad que hayan amanecido con bien, porque nosotros aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí, con ganas de enseñarles lo que estamos haciendo y a enseñarles los videos, miren, porque anoche, sinceramente, les quedamos mal, no les enseñamos cómo quedaron los tamalitos que se hicieron. De frijol... ¿Cómo es? ¿Frijol blanco? Frijol blanco y carne de selva. Así es. Se hicieron esos tamalitos bien ricos. Pero no los pudimos enseñar anoche mismo, porque bien noche se terminaron de cocinar. Pero sí... Y que se cocieron con leña, ¿verdad? Con fuego de leña. Ahorita nos vamos a enseñar acá. Nos vamos a comer de desayuno, miren. Ahí están los tamales. Y vamos a disfrutarlo con un rico café. Pero sí, ¿saben qué? Anoche mismo, aunque sea con luz del teléfono, pero anduvieron repartiendo los que iban a repartir. Porque sí, anoche mismo se les dio a las personas que se les iba a dar. Y gracias a Dios, ya los que tenemos aquí ya son de nosotros. Vamos a aprovechar ya ahora en el desayuno, porque han quedado riquísimos, niña Angélica. Gracias. Están riquísimos. Viera qué rico se siente el sabor del frijol, en el tamal con la carne y su papita y todo ahí que se le pone. Quedan riquísimos esos tamales. Y ya con un curtidito o con algo ahí se sienten más ricos. Así es que gracias a niña Angélica vamos a disfrutar estos ricos tamalitos. Y ya van a ver cómo van a estar de ricos. ¿Verdad? Vaya mamá, puede comenzar a... Están bien calientitos. Es el velumito que le sale. Gracias a ella, ¿verdad? Por mandarlos para hacer esos ricos tamales. Lleva doble hoja. Sí, que como unas hojitas se rajan ya. Diosito se lo va a multiplicar, ¿verdad? Así es. Y la va a bendecir. Así es. Por tener ese gran corazón fuerte con todas nuestras... Porque ya los comimos los de gallina. Ah, sí. Bien rico. Que ella también fue la patrocinadora de los tamales de gallina. Hoy de los tamales de frijolitos blancos con carnitas de cerdo. Sí. Y con tamaños, pedazos de carne, ¿verdad? Ay, sí. Y cuando uno se lo come, es lo que le busca. Porque cuando uno come, a la carne, a la carne no le gusta. La carne. Y así, apenitas, y las chitas que le ponen. Es cuando la gente los va a vender, ¿verdad? Así lo van a vender, así los ponen bien. Bueno, como acuerdan que haces para sacarle un poquito de ganancia. Sí. Ajá, y estos como fueron para comer y... Así el 20 de pollo, ¿verdad? Sí. Porque si lo ponen el gran pedo, tienen que dar lo más caro. Ah, sí. Y la gente ya no compra. No, no. Con que gafores decían, ten caro, ¿verdad? Pero si no, no le ganan nada a la gente porque es un gran trabajal y se invierte bastante. Sí. Más que aquí, hasta la leña se compra. Sí. Miren. Bien durito, miren. Sí. Miren qué bonito. Tamaño, tamalote. Ah, pues sí, ya los últimos los hicimos porque nos agarró en la noche. Eso, hicimos grandes y la hoja nos estaba terminando ya y era noche. Por eso. Esa mujer me hizo un gran tamalote cuando le dejan gran chambra. Ah, sí. Más grande que este, ¿verdad? No, hombre. Los chambres son grandísimos. No, pero es gran tamal que me hizo esa mujer. Ajá. Así el puro le dicen a ti. Miren, de veras que sí son. Ay, pero bien. Señores tamales. Sí, yo no los hice pequeñitos ya a noche. No. Cada quien que se coma dos se llena. Bueno, gente, los vamos a seguir sirviendo y los vamos a seguir mostrando cuando los estemos saboreando. Vaya, miren, hoy sí. Listas para comer. Vamos a disfrutar estos ricos tamales gracias a niña Angélica y gracias a nuestro padre, ¿verdad? Ah, sí. Porque él es el que permite a todos que uno los pueda hacer. Y que tenga los materiales para hacerlo, ¿verdad? Porque si de qué sirve que uno pueda hacer las cosas. Pero si no tiene el material para hacerlo, no hace nada. Y aquí uno puede hacer un montón de cosas. Pero si uno tiene los materiales, pues hay que hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y gracias a nuestro padre, pues porque él es el que permite todo. Y yo siempre, siempre lo digo y es la pura realidad que sin él no somos nada y no somos nadie. Así es que vamos a adorar un ratito dándole las gracias a nuestro padre porque él es el que ha permitido que podamos desayunar. Tener este rico desayuno, ¿verdad? Tengamos este rico desayuno en la mesa. Este pan de cada día que no nos falta. Nosotros siempre lo tenemos. Y espero que así sea con todita, mi gente, que tengo de lejos. Porque tienen que haber algunas personas que no tienen nada que comer al siguiente día. Pero Diosito va a proveer en esas mesas que no hay que comer. Diosito provee las bendiciones. Diosito provee qué comer la persona que nunca aguante hambre. ¿Verdad? Así que vamos a adorar. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Por este rico desayuno que ha permitido que tengamos en nuestra mesa, Señor. Gracias, papá. Porque solo tú sos el único, Padre, que hace las obras en todos los lugares, Señor. Solo tú sos el único que permite que haya el pan de cada día en la mesa, papá. Te pido la bendición para toda esa gente de lejos que nos tenga el pan de cada día. Para toda nuestra familia, Señor. Si están sin su comida en la mesa, provee ese alimento, papá. Provee esos alimentos en la mesa, Señor. Para que no aguanten hambre, papá. Te lo suplico, Padre. Solo tú sos el único que nos puede ayudar, papá. Gracias, Padre bendito. Muchísimas gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda. Si están desayunando, si están almorzando, si están cenando. Buen provechito. Y buen provecho para nosotros acá. Gracias. Vamos a disfrutarlo. Hasta el café se lo ya. Es por el viento. Comamos los tamalitos, pues a gente que ven fríos. Esto está riquísimo, mi gente. Yo voy a partir uno y enseñarles cómo se ven de adentro. Lo voy a enseñar. Voy a partir uno así a lo largo. Aquí están los frijoles, miren. Aquí están los frijoles. Bien ricos. Aquí está la papa. Aquí está la carne. Miren, aquí está la carne que se le puso. Miren. Esto está rico. Miren la carne. Y aquí está el poco de frijoles. Miren, el frijol blanco le da un toque riquísimo a los tamales. Y el sabor de la masa también le quedó bien. Sí. Y un rico está todo. Ha quedado riquísimo. Así es que gracias a mi Angélica vamos a disfrutar este rico desayuno. Espero que ella los haga. Y los pruebe cómo quedan de ricos con frijolitos blancos. La arbia es rico. En vez de recaudo del otro. Ajá. Frijoles blancos. Porque este no lleva todo el relajo, ¿verdad? Que lleva el otro. No, veis. Como el relajo lleva. El relajo lleva. ¿Cómo se llama? Que es como una especie que se le pone acá en El Salvador, ¿verdad? Es una especie. Entonces, este no lo lleva. Es diferente el sabor. Sí. Pero igual lo agarra bien rico, vean. Ajá. Se siente bien rico el sabor también. De chuparse los dedos. Aquí no chupa huesitos unos. Y miren que los hice de la otra masa, les dije, ¿verdad? Allí. Ajá. Que los hice de masa de maíz que compré y ya molida. Ajá. Hoy quedaron duritos los tamales. Sí. Quedaron más duritos. Con la masa de arena. De arena. De maseca. De harina. De harina. Esa que eso queda más suavecito. Aguadito. Ajá. Bueno, gente, vamos a terminar de desayunar. Gracias a Nia Angélica, ¿verdad? Que mandó el dinero para hacer los tamales. Que Dios lo bendiga. Dios te lo multiplique. Sí. Y muchísimas gracias a todos los suscriptores que nos ven, que nos ayudan con darle like a los videos y verlos. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me los cuide y los bendiga. Que Diosito me los cuide y los cuide y los cuide. Que Diosito me los cuide y 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 los cuide. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.